Los 5 preceptos El Buda, en el capítulo 6 del Sutra de los Preceptos de los Bodhisattvas, explicó que los practicantes que respetan los 5 preceptos también practican las 5 formas de la generosidad, y esta práctica abre más tarde las puertas de la iluminación. Por esta manera, estos practicantes inspiran mucha confianza en otros, porque los otros no tienen miedo de ser asesinados, violados, robados, engañados por sus palabras. Especialmente porque estos practicantes, que no consumen ninguna sustancia que pueda causarles que pierdan la cabeza, permanecen con más control de sí mismos. Es por ello que cada precepto, cuando se respeta, al mismo tiempo afirma una forma de generosidad. Primer precepto, no matar. Abstenerse de matar aumenta nuestra compasión. La mayoría de las personas están apegadas a sus vidas, y el asesinato genera un karma negativo muy pesado, ya sea que se haga directa o indirectamente a través de otra persona. Por ejemplo, comer carne es un acto muy inocente para muchas personas. Sin embargo, alentar a alguien a comer carne es fomentar un acto criminal, que deja en el animal así matado un odio que cuando las causas y condiciones necesarias se den, generará el karma necesario para matar al que fue responsable de su asesinato. El término robar en el budismo no debe tomarse en su sentido puramente material. Tomar posesión de objetos o dinero que no nos pertenecen es, por supuesto, un robo. Pero conseguir bienes o dinero a través de medios inmorales, incluso si pueden ser legales, o hacer declaraciones falsas, todo esto es, desde el punto de vista budista, visto como robo. La corrupción, la manipulación del otro, también es robo. Y si calumnia o difama a alguien por ejemplo, en la empresa, hablar mal de un compañero que estará promovido, para que su imagen se vea empañada, el budismo considera que esto también es un robo, porque privo a la persona de la promoción que era legítimamente suya. El hecho de llegar tarde sin previo aviso es un robo, porque es robar el tiempo del otro. Esto sucede a menudo que violamos este precepto sin darnos cuenta. Respetar este precepto es fundamental y sin respetar este precepto puede causar problemas que a veces son muy graves. Por esta razón, recomendamos aquí, de continuar el camino correcto, con sincero respeto a los preceptos. Simplemente, no robemos nada a nadie, porque no queremos que otros nos roben. El respeto a este precepto es también el camino de la generosidad, al aprender a apaciguar los apetitos insaciables de nuestra codicia. Tercer precepto, no tener relaciones sexuales inapropiadas. En el Surangama Sutra, se dice que un practicante avanzado sinceramente no debe tener deseo sexual. Sin embargo, en la práctica de Mahayana, no se trata de suspender el deseo sexual. Dice en el Sutra, cruza un campo de flores, pero ningún pétalo se adhiere a usted, lo que indica que, cuando aparece el deseo sexual, debemos observar su manifestación inmediatamente. Si, somos capaces de observarlo, dejamos de ser manipulados por este pensamiento, ya en este momento estamos desapegados del deseo al que se centra nuestro pensamiento. Para llegar a observar su propio pensamiento, necesita un nivel de concentración avanzada. El principio budista de la reencarnación presupone que cualquiera, en cualquier vida anterior del inmensurable océano de épocas, podría haber sido nuestra madre, nuestra hija. Entonces en el caso específico de la violación, podríamos violar a nuestros seres queridos. Entonces, la práctica del budismo es sobre todo la preocupación de ayudar a los demás. Y en este sentido quiere respetar la norma de que no debemos obligar a otros a hacer ciertas cosas que no nos gustaría hacer nosotros mismos. Así que, el no querer ser violado implica no violar a otros. En este sentido, debemos estar muy atentos a ciertos maestros espirituales que, bajo el pretexto de querer llevarnos a la iluminación, exigen que tengamos relaciones sexuales con uno de ellos. Este argumento es absolutamente falso, y ningún sutra, incluso sobre la base de una interpretación, sugiere que este camino es legítimo. No importa entonces la fama de este maestro, ignóralo si su discurso asocia la iluminación con el acto sexual, porque no tiene nada en común con el budismo. Cuarto precepto, no engañar. La palabra es nuestra principal herramienta de comunicación, pero una palabra así como puede mejorar las situaciones, también puede empeorarlas. Un dicho chino dice que una palabra justa puede embellecer toda una vida tanto como una palabra malvada puede destruirla. Comprender el discurso de los demás también es muy importante, por lo que el malentendido puede llevar a graves consecuencias. La comunicación es toda la dificultad que señala el escritor francés Bernard de Werber con un toque de humor, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que piensas entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay por lo menos nueve oportunidades de equivocarse entre sí. Pero vamos a intentar de comunicarnos de todos modos el Buda concede gran importancia a la palabra, y hace de la probidad una virtud y precepto decisivos. Nuestras palabras deben ser sinceras y su contenido debe ser correcto, es decir, deben expresar sólo lo que hemos entendido y no expresamos lo que no sabemos. También debemos evitar mentir para obtener cierta satisfacción personal o para aumentar nuestra popularidad y reputación. Pero el Buda afirma que la mentira va más allá de todo esto, el cuarto precepto también prohíbe la hipocresía, afirmarse mejor que el otro, jurar bajo el efecto de la ira o como una forma de insultar a otra persona, o decir sólo la mitad de la verdad por celos o por un propósito egocéntrico. Finalmente, el budismo prohíbe firmemente a los maestros decir que están iluminados y no están iluminados, o transmitir una ilusión, una visión errónea de la verdad. Por lo tanto, el budismo insiste en que sólo debemos enseñar lo que hemos entendido. Lo principal, en resumen, es no decir la palabra que inicialmente esté motivado por nuestro egoísmo. Las consecuencias kármicas para aquellos que guían a otros hacia las ilusiones son muy pesadas. En el Sutra del Bodhisattva Ksitigarva, el Bodhisattva Ksitigarva afirmó que aquellos maestros que dicen ser iluminados, pero no son realmente iluminados, cuando están se mueren, son destinados al infierno. El budismo confiere a la palabra, su contenido y la forma que adopta, una función esencial en la conducta de nuestra existencia. Quinto precepto, no consuma nada que confunda la mente. Hoy en día, todos sabemos que la consumación abusiva del alcohol tiene efectos degenerativos sobre nuestra mente. Una persona al tomar alcohol en forma abusiva perdería según el budismo, 36 virtudes debido a las acciones irresponsables que provoca. Los mensajes de prevención de tráfico también nos proporcionan suficiente información de que un accidente ocurrió más rápido cuando el conductor es alcohólico, y la policía en todos los países hacen pruebas de alcoholemia para evitar los accidentes. El cuerpo en sí puede alcanzar un estado tan debilitante que la persona alcohólica ya no puede ni siquiera mantenerse de pie. Y. Todos sabemos que en ese estado de embriaguez, un alcohólico puede cometer los abusos de, violación, robo, violencia. Y así no respetar los otros preceptos del budismo. Para muchas personas, el alcohol es una forma de escapar de los problemas en lugar de enfrentarlos para encontrar una solución duradera. Esta fuga en la bebida puede convertirse muy rápidamente en una adicción, es decir, nuestro ego, manas, se acostumbra al consumo de alcohol también que termina apegándose a ella muy fuertemente. Un periódico taiwanés informó recientemente que un hombre, habiendo bebido dos vasos de alcohol rosado, tomó su vehículo y comenzó a rodar. En un sentido contrario, a pesar de que su licencia, debido por el alcohol le había sido quitada hace un tiempo atrás, terminó golpeando a otro coche que cruzó la calle y mató a su conductor, un padre cuyo salario le permitía alimentar a su familia. Este accidente debido al alcohol rompió el equilibrio de una familia. Es por eso que el Buda pidió a sus discípulos que se abstengan de alcohol, así como cualquier sustancia que priva a la mente de su lucidez, drogas, hongos alucinógenos. El budismo también propone no consumir ninguno de los productos que dañan la salud del cuerpo, por ejemplos, cigarrillos, productos dañados e incluso alimentos que contengan pesticidas, etc. Associações du Vrai Cœur